¿Cómo? ¿No te enteraste todavía? Hoy me la doy en la vera Se viene la fiesta del administrador del grupo ¡Sí! El hijo de Remil, putas del administrador del grupo Se va a mandar una joda de la concha de su madre Y en pedo me quedo a dormir Vamos a tirar la bañera por la ventana Tenemos para escabear hasta los jarabes del abuelo ¡No te quedes afuera, pedazo de gobernado! Que esto se va a poner de puta madre Con el forro del DJ enganchando temas del año del orto Luces del ojete y la come trapos de la bartender ¡Es parte de la tierra! Prepara el chamullo que le vas a meter a la cajetuda de tu novia ¡Y venite! ¡No te quedes afuera! ¡Te esperamos! Pedazo de culo roto